¡Eso es el suelo! ¡Eso es el suelo! ¡A ponernos con todos! ¡Nada más! ¡Ya tenemos bailarín! ¡Eso! ¡Vuelta! 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 ¡Eso! ¡Es mejor! ¡Sabe que! ¡Baila mejor que tú! ¡Sí! ¡Lo que pasa es que en la pandemia me creció la paz! ¡Mira nomás! ¡Diez kilos! ¡Ya no puedo! ¡Me duele bien! ¡No! ¡Ya! ¡Ya no sé! ¡Ya no me... ¡Ya no! ¡Ya no ciego en esta cosa! ¡Vamos a bailar! ¡No es grande! ¡Estamos totalmente en vivo! ¡Se llama! ¡Cumia! ¡Ya no se lo que a mí! ¡Eso me dice! ¡Un! ¡Tro! ¡Són! ¡Dos! ¡Cumia! ¡Tro! ¡Sube! ¡Vamos! 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 ¡Landadalisco! ¡Sorban! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido con tu ruedas! ¡Y con la tierra que está en el centro! ¡Sorricito de la buena! ¡Sorricito de la buena! ¡Sorricito de la buena! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido con tu ruedas! 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 ¡Suscríbete! 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 Todos se acuerdan muy bien aquí Ebrito Mexicano Ebrito Mexicano Ebrito Lucero Vamos a mandar un saludo La cumbre de San Juan La cumbre de San Juan para su esposa La cumbre de San Juan Maña, Maña, Maña Maña, Maña Maña, Maña ¿Qué pasó, compadre? ¿Quién es tú? ¿Quién es? ¿Quién es la cartera? Esta es la de Chavo de Hueso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, para Navi, ¿dónde está Navi? ¡Yo eres Navi, mi amor! Bienvenido, vamos a bailar todos juntos. ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!